hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer merluza con bechamel y los ingredientes son 5 lomos de merluza 500 mililitros de leche 35 gramos de harina 35 gramos de mantequilla sal almendra laminada jerez 50 mililitros nuez moscada queso y una cucharada sopera de aceite de oliva es lo primero que tenemos que hacer es poner aceite a calentar mientras se está calentando echamos la sal y lo rebozamos en harina ya lo hemos rebozado y ahora lo ponemos para freír ahora le damos la vuelta y que se haga por los dos lados bien ya está bien frito por los dos lados y lo metemos en la fuente y ahí lo dejamos hasta que hagamos la bechamel ahora a continuación hacemos la bechamel ahora echamos el aceite de oliva y la mantequilla y dejamos que se derrita se está deshaciendo la mantequilla y a continuación echaremos la harina ahora echamos la harina le damos un par de vueltas le damos un par de vueltas y ahora le vamos echando la leche poco a poco y lo vamos moviendo no hay que dejar de mover y se sigue echando la leche poco a poco ya sabéis el proceso que es muy lentito y con mucha paciencia ahora echamos el gelé y la nuez moscada y seguimos moviéndolo como veis ya está espesando un poquito nos queda un poco más y ya está listo para echar al pescado como veis ya está bien espeso lo apagamos del fuego y ahora lo tenemos que echar encima del pescado ahora se le echa encima y ahora echamos por encima almendras laminadas y a continuación echamos queso para gratinar y lo metemos al horno a 200 grados y solo con el grill para gratinar vamos a ver que ya ahí lo tenéis que rico está ya está gratinado y ya lo tenemos hecho mirar que bonito me ha quedado este lomo gratinado bueno amigos espero que os haya gustado la merluza con bechamel que hemos hecho hoy a mí me va a encantar me la voy a comer a dos manos así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós